... Bueno, aquí estamos de vuelta en esta jornada de día martes 16 de diciembre. Estamos con el diputado Juan Morano. Buenas noticias porque la verdad, ayer en nuestra página, salió tarde ya, no sé si era las 6 de la tarde por allí, nos enteramos de una información, que usted tiene materia fresca también sobre esto, porque ha abogado mucho sobre la materia de política antártica. Acá tenemos a Linach, que se ha instalado ya hace sus buenos años, una de las medidas que en su momento aportó el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle bajo su mandato, que es una medida bastante revolucionaria y que yo sé que causó bastante escozor en Santiago, el hecho de trasladar el INACH, el Instituto Antártico Chileno, a Punta Arena. Me imagino, los funcionarios igual, algunos muy molestos, se trasladaron hasta Punta Arena porque acá, aquí, en Magallanes y Antártica Chilena, íbamos a tener consolidado el Instituto Antártico que poco a poco ha ido consolidando su accionar y esta va a ser, como siempre se ha dicho, la puerta de entrada de la Antártica. Y la noticia guarda relación con que en las últimas horas va tomando cuerpo esto del Comité de Política Antártica en Chile, que es un proyecto pero súper, súper ambicioso. Juan, yo le confieso que cuando hay tanto anuncio al respecto uno dice ojalá sea verdad esto que se anuncia, porque es muy ambicioso el plan. Sí, mira, yo creo que realmente si queremos ser la puerta de entrada de la Antártica tenemos que actuar para aquello. Y hasta ahora más bien se trataba de declaraciones de nuestro interés de serlo, pero poquito. El primer paso fue el que tú señalaste. Yo recuerdo, nosotros peleamos 10, 15 años desde antes incluso de lograr la democracia para que Ignacio estuviera en Magallanes. Llamaba la atención que las reuniones de Ignacio se hicieran en Santiago, se hicieran en Concepción, incluso alguna vez se hizo en el Norte, Norte, y en Punta Arena ni siquiera venían. Y logramos una feliz coyuntura que fue el presidente Frey y la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear. Y ella fue la que vino a interlar a Ignacio acá. Y el otro día contaba una anécdota en la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, el director Retamal, y contaba, mire, nosotros cuando vinimos, el año, bla, bla, bla. Y yo por primera vez supe que me llamó por teléfono la canciller, mi hijo es José Retamal, usted va a ser el director de Ignacio. Y yo le interrumpo, le digo, lo que no sabía la canciller de Soledad Alvear es que 12 años después usted seguiría siendo el director. Perdón, yo no queda nadie más, digamos, de esa administración, porque contémoslo, hace poco se concursó por el sistema de alta dirección y el embajador y el director Retamal, doctor y embajador Retamal, volvió a repetir de curso en el Inácez. Yo creo que han hecho todos ellos, todos, un trabajo espectacular. Cuando uno ve las cifras de la investigación Antártica, lo que ha pasado con Punta Arena como centro de atracción Antártico, son todas a las alzas de una manera realmente significativa. Estos son, perdón Juan, estos son trabajos como de largo aliento, aquí no se cambia de un día para otro, digamos, políticas que son de larga data. Ahora, recordar también a ilustres nombres como Oscar Pinochet de la Barra. Roque Tomás Escarpa, el primer intendente que partió con el tema. No, y que siempre estuvo vinculado Roque al tema Antártico, porque además eran amigos personales con Oscar Pinochet de la Barra. Yo diría que las cosas personales al final son las que me hacen la pequeña diferencia para que los hechos se produzcan. Claro, claro. También el vicecanciller Vargas en esos años, hoy día está un hijo de él en el Departamento Antártico de Chile, que es el doctor Verguño, el embajador Verguño, que cuando me lo dijeron va a venir, y yo dije, pero ¿cómo estaba vivo? No, era el hijo, porque ese tiempo ya... Entonces, muy contento, yo creo que Magallanes puede hacerlo. Hoy día hay una presencia muy activa, muy firme, a través de la Cancillería, que es parte de Linares, y a través de las fuerzas armadas, a través de las distintas ramas que tienen los institutos antárticos. Pero falta más una presencia de Chile integral. Yo decía, aquí tiene que estar el interior, o sea, tiene que haber una línea de gobierno interior representada en este caso en Magallanes por el intendente Fri, que por cierto, en esta primera reunión del Comité de Política Antártica va a funcionar, cuando fuimos junto a la Antártica, con la Comisión de Relaciones de la Cámara de Política Antártica, comprometimos varias cosas, una mirada especial, esto que estamos viendo ahora presupuestario, el tema de la fibra óptica, incluso tanto revuelo, incluso fuimos desmentidos por algunas autoridades locales, diciendo, no, mire, esto es imposible pensar en la provincia antártica y en la Antártica. Sin embargo, el martes pasado, la presidenta juez, perdón, ya anunció en Santiago que la fibra óptica en este plan especial que va a llegar hasta Puerto Huila. Y si uno piensa que lo estamos trayendo de Puerto Montt a Magallanes, de Magallanes a Puerto Huila, que debe ser unos 3.000 kilómetros, apenas nos van a quedar 900 para abajo. Claro, no es tan lejano aquello. Ya no, ya, estamos en un tercio de distancia, va a ir 100 millones de dólares, el compromiso es que si hay un incidente presupuestario se siga avanzando hacia el sur. Cómo no, no me parece. Ahora, Magallanes tiene una ventaja geográfica que no tiene ninguna parte en el mundo, no solo Magallanes como región, Puerto Huila como provincia en particular, que es la cercanía con la Antártica. Cuando uno mira el globo terráqueo, el único país que tiene su extremo apuntándose a la Antártica somos nosotros. Por cierto, también Argentina en el territorio argentino, pero en el extremo... Australia, por el otro lado. Australia, Australia, Sudáfrica, están a cientos y a miles de kilómetros más lejos que nosotros. Sin embargo, algunos de ellos tienen hasta pueblos antárticos creados en el continente. O sea, bueno, Australia, Australia, continente de la ficción, pero en su territorio. Yo creo que nosotros con estos anuncios que ha hecho el Intendente vamos para lograr lo mismo. Comentar algo, fíjate, mira, hacer dos años atrás, si no me recuerdo el año pasado, unos científicos que estaban trabajando toda la temporada Antártica, traían unos testigos, ¿vale? Es decir, habían perforado una roca para sacar muestras del hielo que, en el fondo, ¿por qué se saca? Porque se está viendo qué pasó años atrás. Incluso la investigación pura. Cientos y miles de años atrás. Y para eso necesitan llegar con el hielo conservado a su lugar de origen. No había dónde hacerlo. Y terminamos perdiendo las muestras. Entonces, la idea es crear un laboratorio frío, por ejemplo, en Magallanes, que permita a todos los científicos traer sus muestras, congelar a Magallanes, trabajar las técnicas en Magallanes, bueno, y de ahí sacar los estudios que quieran. Mira, está en ambicioso plan, ayer alcancé a retener, porque es una información que está en nuestra página web, la puede revisar igual, no tengo aquí el detalle, pero de los 26, no sé cuántos países que están adscritos en el Tratado Antártico, por ejemplo, son 20 que están muy cercanos, estamos constantemente trabajando. Nosotros tenemos un plus. Todos tienen que llegar a las bases chilenas por el aeropuerto que tenemos. Por el aeropuerto presente. Claro. La base de Riente Mars es la base de FRAI. Todos tienen que llegar ahí. Eso por una parte. Este es un terreno abierto a la humanidad. Nadie tiene, digamos, la potestad de este territorio. No, este es un territorio abierto. Entonces, Chile está instalado ahí desde hace muchos años, y es un plus para ellos. Pero todos tendrían que estar acá. Acá se habla de la presencia de 150 científicos que prácticamente tienen que residir acá. Así es. O sea, lo que pasa es que la cercanía es eso, que permite que tú vayas, hagas tu trabajo y vuelvas a procesarlo. Claro. En la mañana necesitamos las dos horas de navidad. Digamos, no es más. Si la base está operativa, y puede estar operativa prácticamente todo el año, con poco esfuerzo mayor. Un par de máquinas, barra nieve, consolidador de la pista. Y con toda la tecnología que va creciendo. Y con el personal. Curiosamente, el intendente me decía, Juan, no sé, no gustaría nada comprar dos barra nieves más, pero hay que tener el personal de aeroráutica permanente en su planta que pueda estar en la Antártica. Y eso a veces es más difícil que comprar las máquinas. Estas máquinas comunes y corrientes, como las que se compren para la ciudad o para el aeropuerto de Punta Arena. Así que yo siento que estamos avanzando de verdad. Hay que seguir, hay que seguir haciendo los esfuerzos. Ojalá más jóvenes lleguen a la Antártica. Este trabajo que ha hecho el INAH de acercar la Antártica al resto de los chilenos. Estos concursos nacionales. Claro, a nivel de estudiante incluso. Uno dice, Puerto Williams, que es, o debería ser la puerta real, digamos, la que está más al lado. Puerto Williams, que su liceo y su colegio, el Merroler McIntyre, pudiera ser un centro de preestudio para jóvenes científicos antárticos. Vale decir un niño que empieza a hacer ciencia porque es posible hacerlo a primer medio. Y ahí tiene el territorio subantártico. Yo leía ayer, antes de ayer, en una revista que me llegó de la Divam, sobre las riquezas de las biófritas, o sea, las pequeñas especies, los pequeños seres vivos vegetales en el terreno de Centro. Y es William, donde está la mayor concentración. Y es algo que no está en el resto del mundo, que ya se murió en el resto del mundo, ya no existe. Y que ahí podemos hacer una investigación, ¿no es cierto?, sobre cosas que ya no nos imaginamos. Y que hay que llevarlo al común de la gente para que la gente ponga en valor. Yo soy un amante de lo que ocurre en nuestra naturaleza, en nuestro ambiente, y creo que hay que preservarlo para las nuevas generaciones, usando hoy día la forma en que científicamente se pueda y sea capaz de mantenerse en el futuro. Entonces yo creo que ahí es un plus que tiene Magallanes, que recién ahora está explotando, excursionando, y que diga aquí hay un nuevo nicho para el desarrollo regional. O sea, esto va a generar el desarrollo. De algún lado van a tener que estar los científicos, no van a poder vivir eternamente en hoteles. Uno podría pensar que en ese tremendo terreno que tiene lo más, como hizo en su momento la Universidad de Ochoa, instalar viviendas, casas, cabañas, para los científicos, para que puedan venir a estar. Entonces yo creo que ahí se puede hacer mucho, mucho. Y son proyectos especiales, programas especiales, que cuando uno ha logrado superar el primer estadio de las necesidades graves, urgentes, la pavimentación, el alcantarillado, las aguas lluvias, bueno, uno puede decir, bueno, vamos a empezar a invertir en esto, en ciencia, para que haya acomodaciones suficientes para científicos. Por ejemplo, con, no sé, dos terces de nuestros adultos mayores en la calle, uno no podría estar pensando en hacer hogares para científicos, sino en tener hogares para sus ancianos. Exacto. Pero es que hoy día estamos en una situación un poco mejor, el país ha crecido más, y podemos también preocuparnos de lo que aparece como menos urgente, pero que tiene la misma urgencia de prioridad que el día a día. Te deberás acordar, Juan, estamos hablando de los comienzos de los años 70, 70 fueron como un poco antes. Mira, Bruno, de las últimas elecciones de senadores, era Carlos Bonales a Barzúa, un candidato que había en la época, que su campaña, que al final no salió, que estuvo en un tris decente, fue exiliado, y se fue a México, en fin, Carlos Bonales a Barzúa, y él, y su campaña la asoció en base a la importancia futura que tenía, mira lo que te voy a decir, el CRIL. Y uno era muchacho en ese tipo, pero el CRIL, ¿qué es eso? Eso está en la Antártica. Mira, ese tipo hablaba en esa época de aquello, y ahí comienzan estos vínculos, y era el CRIL en la Antártica. Hoy día es una de las grandes flotaciones que se hace, y es una masa de CRIL en la Antártica. Claro, te fijas. Que es un alimento, y se utiliza proteínas para animales y para las personas. Entonces, hay que atravesar, hay que soñar en que uno puede lograr las cosas imposibles, digamos, porque si no, no tiene sentido... No, 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 y son luchas que hay que dar, esto son cosas de largo aliento, de largo plazo. Así como, por ejemplo, el tema de la fibra óptica, que uno viene escuchando ¿cuánto tiempo? Ah, bastante tiempo. Cuando se nos corta la fibra óptica, ¿qué pasa por Argentina? Por lo menos con urgencia, el 2000, antes nos conformábamos con el satélite, después nos dimos cuenta que el satélite está absolutamente... Bueno, esperemos de que esto... ¿Esto tiene plazo, tiene fecha, Juan? La fibra óptica debe estar, yo creo, en función en el 2017. En el 2017, 2015, todo el proceso de licitación, 2016, parte del 2017 de la instalación, si hay que, un cable, vamos a tener que traer, como la instalación de la casa, un poquito más grande, es un cable que hay que tender submarinamente y anclar a los juicios, es una opinión no fundamental, pero dejar fijo en el fondo marino para evitar, o tal vez queda más protegido, no lo sé, pero para evitar las frustraciones... Me parece. Le invito, insisto, a que usted visite nuestra página web, vamos a abrir la noticia también, la vamos a poder ampliar en los informativos del mediodía, requeriremos la palabra de, qué sé yo, vamos a estar presentes a propósito ahora en la mañana, está acá el canciller, Hernando Muñoz. Bueno, el fin de semana estuvo el subsecretario, el regalo Rivero, con parte importante del cuerpo diplomático, es poco honesto de ser puertas, de decirlo y también hacerlo, o sea, es primera vez que el cuerpo diplomático era invitado por Chile a visitar la Antártica por Montalena. Nunca se ha hecho. Había, no sé, 21 o 21 embajadores de distintos países, casi todos los países que están en la Antártica pasaron y vinieron, y por ejemplo uno dice que, claro, vienen a pasear, podrá ser alguien que solo ve lo lúdico. A mí me tocó estar sentado al lado del embajador de Nueva Zelandia, y él me decía a mí, mira, yo me vuelvo desgraciadamente en marzo de vuelta, debido a haber llegado hasta diciembre, pero porque me voy de jefe de gabinete del casillero de Nueva Zelandia. Entonces uno dice, qué importante que haya venido, que haya venido por Chile, que esté en Punta Arenas, pueda venir a pasar su vacación a tomar el paño en Navidad con su familia. Entonces eso es importante, la gente nos conozca, que vea nuestra potencia, lo que podemos hacer. Ahora estaba también el anuncio apostólico, que era quien había generado como decano del cuerpo diplomático, esta posibilidad, y nos riamos mucho, porque él decía, pues llegaron, se subieron al avión y partieron. No tenían que esperar, no hubo nada. No, porque si es que buena ventaja tiene venir aquí con el representante de Dios. Entonces por eso no hubo mal tiempo, no hubo nada. Entonces, y hay una anécdota, la gente de la fraternalidad es italiana, estaba con un festejo, por instalar en el club social una placa recordatoria, y de repente aparece el anuncio apostólico en el vicecancillero a saludarlo en su inauguración. Dice, chuta, ¿qué hacemos? No había medios, no hay nada. Claro, una cosa privada. Así que ayer andaban muy contentos mostrando sus fotos en los celulares y yo digo, pero mándenlo a los medios, igual les va a servir a los medios. Yo hoy día, hoy día, como tú bien dices, está el canciller en Punta Arenas, también el ministro de Defensa, también seguramente, espero que todos los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, porque por primera vez, desde que Chile está instalado en Antártica, se reúne en Punta Arenas la Comisión de Política Antártica. Es algo que sabíamos que ocurrió, lo dijimos en un seminario hace poco tiempo atrás, y reclamaba, monche comillas, la poca presencia regional en el seminario. Obviamente va a estar nuestro intendente, va a estar el director de Minas, y han invitado a los parlamentarios, entiendo yo que a todos, pero yo por lo menos confirmé, no me fui en lo que es habitual irme, y me quedé porque he estado mucho en el tema y quiero seguir estando, y en lo posible colaborar. Una cosa que escasea en la Antártica es el presupuesto, como en todos lados. Pero además, porque no hay un presupuesto para la Antártica. Pero yo creo que con esta política de acción que desarrolla ahora el gobierno, este Comité de Política Antártica, y con todo el proyecto que hay... Va a tener que verlo. Mira, ¿qué pasó hoy día? La Cancillería tiene parte de su presupuesto que la destino a la Antártica. La Fuerza Aérea, Instituto Antártico, el Departamento Antártico, la Armada, la... Pero no hay que tú digas, mire, Chile tiene este presupuesto para la Antártica a través de estas reparticiones y que los coordina la región de Magallanes por ser la capital de la provincia. Me parece. Vamos a hacer un alto comercial. Ya volvemos, tenemos invitado hoy al diputado Juan Morano Cornejo con nosotros. Queda mucha materia, simplemente una glosa histórica. El primer gobierno que llega a la Antártica, Gabriel González Videla, a través de la vía marítima, ¿no es cierto? Y además, un detallito, en esa comitiva venía el entonces senador, un muchacho muy joven, que era el doctor Salvador Allende Gómez, que lo acompañaba. Bueno, parte de la historia.